El Cerro Crestón El Cerro Crestón Como una luz en el horizonte, los héroes al rescate hacen su presencia. Ahora, los protagonistas son los brigadistas de incendios forestales. El Cerro Crestón Existe un principio geológico que dice que los procesos que ocurren actualmente actuaron en un tiempo geológico determinado, pero no necesariamente con la misma intensidad y escala del presente. Se denomina principio del uniformismo o uniformitarismo. Estamos ante un tiempo donde impera el accionar de la sociedad, el cual se denomina el Antropoceno. Es evidente que un incendio puede contribuir hacia el desarrollo de procesos de remoción en masa o tener un impacto sobre las cuencas hidrográficas de nuestra provincia o de cualquier punto de la superficie terrestre. Pero eso es otro capítulo. El Cerro Crestón El Cerro Crestón El tiempo ha pasado. Ahora fluye tranquilo al igual que el agua de este río. Pero hubo tiempos en donde sus aguas se tornaron violentas, llegando a arrasar o erosionar gran parte del paisaje. Hoy es tiempo de entender la dinámica de los ríos, de las cuencas hidrográficas, o al menos de una presente en la provincia de Catamarca, el cual es la cuenca del Valle Central. Mediante mis alumnos del sexto año de Balcosna, serán guiados para entender la temática de este capítulo. El Cerro Crestón Aquí, el río Balcosna, uno de los pocos cursos de aguas que corren en sentido contrario de aquello que conocemos en la mayoría de nuestra provincia. Es decir, este río a la altura de la villa de Balcosna corren en sentido sur a norte. El mismo se constituye por una cuenca de 373 kilómetros cuadrados, limitando al norte con el Cerro Quico, al sur con la loma atravesada, al noroeste por la cumbre de Balcosna y de los Pinos, y por último al este, con el Potrerillo. ¿Qué es una cuenca? Vicky, cuando hablamos de una cuenca, hacemos referencia a una impronta, a una huella que deja el agua cuando circula por la superficie terrestre. Se comporta como un sistema de cursos de aguas, sean estos manantiales, arroyos u otros ríos principales que vierten sus aguas en un río principal o primario. ¿Cómo es eso de que el agua circula? ¿Me puedes explicarme? Claro, no solo el agua circula y se mueve, sino que también transporta materiales llamados sedimentos, que varían según su tamaño y su peso. Para aprender más, debemos incursionar en la hidrografía que estudia el comportamiento de los ríos. Cami, ¿qué partes de un río podemos identificar? Aparecen varios términos a la vista. Van desde el cauce, el caudal, los márgenes, la línea de ribera, el talwej, etc. El cauce es la concavidad de un terreno por la que corre un río, un canal o cualquier corriente de agua. El caudal es la cantidad de agua que circula por un río. Los márgenes son las orillas de un río. Pueden ser margen izquierdo o margen derecho. La línea de ribera marca hasta donde suele llegar un río por sus crecidas naturales. Una cuenca no es solamente un río. Es una extensión territorial que distingue por lo general tres sectores característicos. Su cuenca alta, que corresponde al área de montañas, las cabeceras de los cerros que se delimitan en la parte superior por las líneas divisorias de aguas. La corriente del agua es fuerte, cristalina, con cascadas y rápidos, ofreciendo un paisaje de valles angostos y de erosión vertical, como si fuera un ave corto. El agua tiene mayor fuerza gravitacional por su pendiente abrupta. Cuando la topografía domina en el recorrido del río, podemos observar curvas llamadas meandros encajonados, como aquí en el río de Singit o río Guayamil. Cuenca media. Aquí es donde el agua de la parte alta se junta en un río principal con un cauce definido. Suele llegar a un valle y sus márgenes son más extensos en ambos lados. Y la cuenca baja, donde el río se encuentra con un terreno relativamente llano, es decir, con poca o nuna inclinación del terreno. Además, una cuenca distingue dos componentes fundamentales, como el río principal, es aquel que posee mayor caudal, y el más largo en distancia desde sus nacientes hasta la desembocadura. Y por último, tendremos el afluente, también llamado tributario, que es un curso de agua que desemboca en el río más importante. Es momento de implementar esos conceptos. Pondremos de ejemplo nuestra cuenca del río Paclín-Santa Cruz. Nace al norte del departamento Paclín, en el puesto de Liguera y de la Loma La Travesada, al norte de la localidad de San Antonio. Según informe hidrológico, adopta el nombre de río San Antonio por confluencia de los arroyos que drenan al sur de la Loma La Travesada y los faldeos oeste y este de la cumbrecita del Molle y de la sierra de Valcosna. Cubre una extensión de 688 kilómetros de su valle. Por lo que se refiere a la pendiente del Talwej, litología del lecho y sección transversal, podemos expresar Curso Superior Comprende 10 kilómetros entre la Loma Atravesada y el Saltón, con cauces en erosión de forma de B y pocos afluentes con presencia de gravas y aglomerado. Curso Medio Abarca 33 kilómetros entre el Saltón y la Bajada, con pendientes del terreno plano y ensanchado hasta los 500 metros, Con numerosas redes de tributarios, su lecho presenta mezclas de gravas gruesas a finas con arenas medianas y moscovita principalmente. Curso Inferior Con una distancia de 38 kilómetros entre la Bajada y la localidad del Portesuelo, departamento Valleviejo, recibe el nombre de Río Santa Cruz y posee la tendencia a formar meandros. El lecho es arenoso, mediano a fino, con abundante limo. Como mencioné al final del capítulo anterior, estamos ante un tiempo donde impera el accionar de la sociedad. Cada uno de nosotros dejamos una huella en el medio ambiente. ¿Este escenario podría ser el caso de un posible impacto? A pesar de observarse escombros relativamente grandes en los márgenes del río Paclín, altura de la localidad de La Merced, estos podrían moverse dependiendo de la intensidad de las próximas crecientes. El triste escenario no radica en una contaminación directa a la cuenca de manera química, como podría ser esta. También en la misma cuenca, pero no lo abordaremos por falta de presupuesto. Estos materiales sí podrían alterar la física de la misma, con el desvío de la circulación del agua sobre el lecho. De ser considerable la avenida fluvial, podría este elemento contribuir a desviar el agua circulante o el libre escurrimiento por ser un componente amorfo o desconocido dentro del ambiente de la cuenca. Existe la posibilidad de esa extraña incorporación de escombros a la línea de la ribera por constituirse en el margen noroeste próximo al puente que tiende a sufrir año tras año la erosión del agua y puede protegerse por el sostén de las raíces de la vegetación entre suelo de material fluvio eólico. Definitivamente el impacto es de carácter visual, estético, es negativo e invasivo para el paisaje natural. Un río crecido y con carga mueve todo a su paso y aquello que esté en su lecho. Y en Catamarca el agua también avanza con una fuerza devastadora la crecida del río Santa Cruz. En contrapartida puede observarse la intervención del hombre para controlar los ríos por medios de defensa flexibles llamadas gaviones, que al ser una estructura de una malla entretejida de alambre y rocas fluviales llamadas cantos rodados de variados tamaños, estos de llegarse a romper se integran a la cuenca sin ofrecer un impacto considerable como podría ser las defensas rígidas hechas de hormigón, que son aún más difícil en su retiro del mismo cauce como se observa en este clip del río Balcosna a altura de la localidad de Las Lajas. A la primera crecida se lo lleva todo. Lo ideal de una toma de agua es que esté lo más pegado posible al margen, por cuanto encauzar el agua más arriba de manera integradora y así su acequia colectora no se vea comprometida ante la siguiente creciente. De allí sucede este contexto a solo un año de haberse construido dicha toma. Otro escenario de intervención en las cuencas es la extracción de áridos destinados a la construcción. Esta actividad depende de una adecuada aprobación para quienes exploten la cantera. Lo realicen en áreas que no comprometan la dinámica de los ríos, siendo, para nuestra cuenca, incluida del río del valle y su fase final por demostrar un paisaje antiguo y de poca pendiente. Música Música